Para introducir una dirección, hay que pulsar el botón Menú y escribir primero el nombre de la ciudad y después el de la calle. Cuando hay menos de cinco destinos coincidentes, el sistema muestra una lista automáticamente. Además del nombre de la calle, se puede añadir el número del inmueble o el nombre de la calle que cruce. Antes de empezar el guiado, aparece un mapa con información del destino y unas opciones que permiten, entre otras cosas, variar el tipo de ruta. Hay tres tipos, rápida, corta o fácil, cada una tiene un color. Una vez seleccionada, es posible ver una vista previa de la ruta. O ver un listado con todas las indicaciones. Para calcular un desvío, añadir una etapa y crear un itinerario, ver las opciones generales de la ruta, borrarla o buscar un punto de interés cercano, hay que pulsar el menú Ruta en la pantalla principal. El sistema permite buscar un punto de interés escribiendo su nombre directamente o realizando una búsqueda en una zona o en una calle. Para buscar, por ejemplo, un concesionario Peugeot, primero hay que seleccionar la categoría. Después, elegir el punto de la lista que aparece automáticamente. Antes de aceptar el destino, podemos consultar información como la distancia, el nombre de la calle, las coordenadas geográficas o el teléfono del punto de interés seleccionado. Otra opción para introducir un destino es utilizando las coordenadas geográficas o la búsqueda directamente sobre el mapa. Para ello hay que utilizar el mando situado en la parte inferior derecha. Una vez colocado el cursor sobre la calle, es posible iniciar el guiado, almacenarlo, buscar un punto de interés cercano, ver información del punto de destino o el mapa de tráfico. El sistema almacena los últimos 20 destinos consultados. Existe la posibilidad de guardar un destino en el menú Directorio. A la dirección seleccionada se le puede añadir un icono y un nombre, para que se la reconozca con facilidad. También se puede almacenar una dirección como propia. En configuración de pantalla, el usuario puede elegir ver la pantalla completa o dividida en dos, cambiar el color del mapa, los iconos que se ven sobre él o activar información como el nombre de la calle. En opciones de ruta, es posible cambiar el tipo entre ruta rápida, corta o fácil, o seleccionar las vías a evitar. Hay tres opciones para ver las indicaciones en la pantalla. Varían en la forma en la que se muestra la información previa al giro. Puede ser mediante un mapa con el zoom activado en mapa guía, un listado con flechas y nombre de las calles en lista de virajes o flechas en guía por flecha. Cualquiera de las opciones, cuando se está justo en el momento del giro, aparecerá un esquema de flechas. Desde el apartado personal, es posible editar el directorio, la dirección propia, las categorías principales o borrar los últimos destinos. En TMC, se configuran los avisos de tráfico seleccionando una emisora. El sistema permite elegir entre una voz masculina y otra femenina para las instrucciones del navegador, así como variar el volumen o apagar el climatizador cuando se recibe una instrucción. Con una dirección introducida, en el menú Herramientas, es posible ver el mapa con la información del tráfico o una demo de la ruta. Tenta de rapido, la dirección de la ruta. ¡Suscríbete! 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 Gracias.